No creas que si tú te alejas me voy a enojar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás de lograr de olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás de lograr de olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Música Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Música Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Música 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 Música